Y ya estamos de vuelta con la segunda partida que enfrentan a EV y Slotseekers en este último, bueno, enfrentamiento Bueno, enfrentamiento tampoco porque es un V3 y aún van 1-0 solo, pero vamos, que se la juegan los dos equipos Para intentar llegar a la última final decisiva para la plaza Que se juegan e intentar entrar en esa segunda división de la Liga Regional Europea De dotados, la primera yo creo que bastante solido tanto en el draft como en el juego para EV Y a ver si pueden hacer algo los chicos de Slotseekers El que siga acompañándome, que espero que siga haciéndome el carrito en el cast, es el grandísimo Kratos Buenas tardes, Jomero ¿Qué tal, Leka? ¿Qué tal, chicos? Pues sí, aquí seguimos ya con el segundo enfrentamiento, se hizo derrogar, ¿eh? Bastante hubo que esperar Este faltó y luego encima ya me levanté a comer un poquito y entonces empecé un poquito más tarde el draft Pero es porque es que yo digo, a ver si salta ya, salta ya Y no venía, y no venía, dije, pues nada, al final voy a tener que picotear una escena de picoteo, ¿sabes? Y eso Bueno, tenemos Monkey contra Tidehunter Otra vez yo creo que salen un poquito beneficiados de las líneas, Ibi, por lo que vemos aquí Interesante, interesante No sé si es un bait de Slotseeker lo del first pick Tidehunter Porque vamos, descubrir el offlaner de esa manera es querer perder la línea, ¿no? Por el counter que te puede caer Y la pick de Ibi Yo apostaría que es un Monkey King que coges como counter directo del Tidehunter para línea Pero que lo puedes convertir a support si más adelante ves que el Tidehunter sí que es support Claro Podrían, podrían hacer algo por el estilo La verdad es que el Tidehunter de 5 yo lo empecé a ver sobre todo en Sudamérica A mí me sorprendió un montón, pero ahí había bastantes equipos que les gustaba Pero creo que incluso en el TI también tuvimos alguna partida en la que puede funcionar Con un carry de rango, pues oye, sin muchos problemas La draw que te he dicho antes, que yo creo que lo juegan los dos equipos Pues también podría llegar así como un pick final sorprendente Me gustaría verlo De hecho, a uno de los jugadores de mayor nivel que hemos visto jugar al Tidehunter 5 es a Fly, ¿no? Ah, pues puede ser Oye, ¿Fly se va a clasificar al final para SEA o qué? Sí, era lo que iba a comentar Conseguieron una clasificación hoy Ganando el segundo Open Qualifier Y clasificándose para la División 2 de SEA Bueno, pues veremos qué tal les va a ver el equipo La limit Sí, sí De esta vuelta ganaron de paliza, ¿eh? No perdieron ni una sola partida Es que, a ver, es un equipazo, ¿eh? Es muy buen equipo, sí A ver, tienen que entrar en sintonía, que también eso es difícil Pero bueno, teniendo a Fly como capitán, yo creo que sin problema Se pueden poner en primera a la siguiente temporada Yo me sorprendí del equipo que les ganó el spot en el primer Open Qualifier, ¿eh? Que es el equipo de Ajit y Vity Faded Ah, bueno, claro Sí, sí, sí Claro Ellos también tienen experiencias, sobre todo Ajit Que ha estado en bastantes equipitos Bueno, pues veremos La verdad es que estaremos atentos a todas las ligas como siempre Y como además tenemos a la reportada de la dicha lachera Tiny What the heck El Lich A ver Ostras, espera Lo que acabo de pensar Grimstroke Bueno Lich Combo Wombo Combo Doble Con relación en cadena No, te iba a decir que Lich con Monkey King también es muy buena pareja Igual es una especie de Night Pick ¿Pero qué has pensado? ¿Un Lich Core o qué? No, 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 no No tiene nada que ver con esto Mira atento lo que se me ocurrió Porque Uy, la locura Estábamos hablando de Vity Faded y de Ajit Sí Y yo pensando para comentar, ¿no? Que al fin y al cabo son dos de los jugadores que más MMR tienen de la región Que llegaron a estar de los primeros en la tabla Y me acordé de que actualmente en Europa el que está primero en la tabla es Euros Es decir, paparazzi Pero en Europa En Europa, claro Y ahora acabo de caer la cuenta de Hostia, espera A este le va a dar vuelta Le va a dar tiempo a volver a China para empezar la lija O sea, aún no le han dejado entrar Aún no le han dejado entrar a China Claro Es que yo ando viendo las partidas de alto nivel de los pros, ¿no? Que están muy centrados en Hansha y en ATF Las dos nuevas incorporaciones 2G Y joder, aún ayer vi una partida en la que salía el enfrentamiento Entre Hansha contra paparazzi en medio Y le ponían que era el número 1 de Europa De la tabla de Europa Del ranking de MMR Por eso se me acaba de acordar Y digo yo Ostras, espérate Que estamos a menos de una semana de que empiece El salseo Y le da la tiempo Perdona, una semana no Estamos a 5 días Hace 5 días Uh, pues mira Al final sí que era un poco baiteo Yo esto no lo habría hecho Face les voy contra Tidehunter Ya no solo en línea Sino que es que es un counter Que te puede contrarrestar esa crono Si no tienes una BKB No, no, no Y aparte que ahora es Tidehunter Offlane 100% Claro O sea, en el momento que ya sabes que es Tidehunter Offlane Entonces cambias Y te ¡Wow! Vale, vale Esto es el porqué El wombo combo máximo Pierdes la línea Ganas la partida O por lo menos no estás tan centrado En ganar la línea OG style, ¿no? Sí, sí, sí Porque Face les voy contra Tidehunter Yo creo que no lo va a pasar demasiado bien No Eh Y se va a tener que marchar de línea seguro Pero bueno Luego si puede recuperarse Y con que el invoker salga bien También te digo Has sacado el invoker antes O sea, has sacado el carry Y el invoker Y el medio Antes de saber Nada de slot seekers Bueno También te digo una cosa Como sea un invoker Que con una cronosfera Un Monkey King con Stump Y un Snafire con Gagetita y Stump No sea Exhort Bueno Y ahora claro Grave King Contra The Face's Voice Sí Y ahora viene bien el Quaswex Es que este es el problema De haber hecho este draft Yo creo que Podrías haber seguido enseñando Creo, ¿eh? O haciendo pensar que el Monkey es el carry Un rato más O sea, tanta necesidad tienes de coger El Faceless Boy en tercero Que te van a hacer justamente esto No sé Bueno A ver, también me gusta Que los equipos draften ¿Un Faceless Offlane? ¿Puede volver un Faceless Offlane? Hombre Si buscas solamente la iniciación Para tener el cataclismo asegurado No estaría mal No No sería nada Mala idea Y al final Que el Monkey King sea el carry De verdad Además te interesa El Monkey King carry Porque con el Con la ulti Mientras el Greth King renace Sin problema ninguno Lo esperas Sí, sí, sí Claro El hay que tener la idea Vamos a ver Qué es lo que baneas Los Seekers Para tener un poco de referencia A ver qué es lo que están pensando ellos La cosa más sencilla Es que Snapfire y Monkey King Sean el 5 y el 4 Respectivamente Pero No descartemos acontecimientos Lo que te decía Es que igualmente Me gusta que los equipos draften Sin pensar tanto en la fase de líneas Y si voy a sacar el carrito A partir de minuto 15 Pues sí, mira, mira Varian el support Cuentan con eso Con que puede ser el Monkey King carry Y el Faceless 3 Sí, sí, sí Están quitando un Disraptor Que yo creo que también podría ser Podría ser bueno ¿Qué podría venir bien aquí? Claro Porque la Snapfire pasaría a 4 En este caso Y entonces te faltaría 5 Porque son van del Disraptor A ver Te puede venir un Rubik Y te dejas la Snapfire 5 Y te cojas un Rubik Contra Grinstock, Lich, Typhunter Sí, también Y bajando armadura O sea Right click A ser Right skin Tendría para robar Todo lo que quisiera Y más Pues a ver Otro support bueno Podría ser A ver El Ogre Majai Por ejemplo Para tener algo más tanky Witch Doctor Para darle velocidad de ataque Al Fails Boyd O al Monkey King Ambos dos irían muy bien Sí Para línea iría mejor El Ogre Majai Yo El Witch Doctor Es un poco también Para cubrir ese 5 Que tiene un poquito de healing Bueno Tiene ese otro CC más Y al Tyjante Yo creo que también La hace escupita Porque el mal edit No se lo limpia Exacto También Y bueno La ulti El clásico Con el Faces Boyd ¿No? Bueno Para dominio de línea Ok Bien baneado Sí También te iba a aguantar Muy bien el right click Sí Yo creo que Claro Depende de donde vaya a ir El Faceless Boyd Si es carry Necesitas algo también Que le vaya Le vaya protegiendo Por eso decía Lo del Ogre Majai Que se pone por delante Que te da velocidad de ataque Que es lo que quieres Con el Faceless Pero Witch Doctor Te hace un poco el mismo papel También Te va curando Y también está jarraseando tanto Y dando tanto el miedo Que como te cojan Un par de De Time Logs De Bashes Con el mal edit Es que explota cualquiera Sí Sí Vamos a ver Por ahí a ver Que es lo que descubre Eevee Puede Dar Willow Puede hacer como quiera aquí ahora mismo Eevee juega Juega también Dar Willow Bastante Pues un Skyward Base Más Wombo Combo aún Pues sí Confirmamos Entonces Bueno A ver Que cabe la posibilidad De que sea Boyz 1 y Monkey 3 Pero yo creo que va a ser al revés Tal y como preveíamos Sí Que era muy raro Que te sacas ahí De esa manera El carry tan en la cara Uf Y el Kunka Buena respuesta Contra el invoker Sí A ver a ver A ver quién se lo queda Pues sí Low skill Se queda al monkey Y de Bloody Sky Off laner Con el faceless boy Señores Acertamos de pleno El Skyward va a ser el 4 El Asnafire va a ser el 5 Dios que set es ese del faceless What Es el penúltimo Antepenúltimo Ya de hace 3-4 años De una cajita normal Una de las últimas cajas Que se vendía por Por 2-3 euros Qué cara esa Qué rara Sí Es la Oni Bueno Una de las pocas máscaras Que tiene así un poco De forma de cara Está chula Está chula Está bien Está bien Sí Bueno El que va a top Es el Monkey King Que por cierto Una cosa Bueno Es esa hombrera Que lleva ahí Que es eso tío Es mitad set Mitad del set inmortal Que es el dorado Y mitad del set De puntos Del Dota Plus El Monkey King No sé si has visto alguna vez El canal de Pasco y Rodri Que es el Bueno Que hacen vídeos Un poco interactivos Contando la historia De la mitología Y demás De mitología tal Vale Pues vi el del Monkey King Que hicieron Ah sí Sí Y ahí entendí La referencia Del set inmortal Del Monkey King Que es clavado Al set A las armas Y armaduras Que consigue a lo largo De sus viajes Que es el Monkey King Ostras El bastón Que está sacado De un pilar Del templo Del dragón De los mares De uno de los dragones De los mares Vale Por eso tiene esa forma Una forma de salchicha Tiene Ahora mismo Quería verlo ¿Sabes? Y está transformado En perro salchicha El Monkey Vale Bueno De hecho Por eso tiene esa forma Que es un dragón Vale Con un pilar en la boca El bastón Y la cabeza Que lleva Dos plumas De Fénix Porque se las roba Barra Entrega El Fénix Son como obsequios ¿No? De los distintos Dragones marinos Por así decir Y ahí tiene La doble pluma Del Fénix Luego La armadura en sí También es otra cosa Que le dan Y bueno El bastón ¿No? Con lo cual Digamos que lo visten Los dragones marinos En la mitología Tras Bueno Tenemos ahí De saldito Para descubrir Que ahí había un ward Y que van a poder Luchar por ello Vamos Que Valve Se la sacó Haciendo el diseño De ese set Bueno Valveo El diseñador Que sea Que no trabaja En mal Por eso Por eso Toda la comunidad china Los profesionales Siempre vivan Con ese set ¿No? Está muy bien Muy fidedigno Pues nada Ahora todos arriba Nadie A la runa de bot Naturel Siendo jarraseada Hasta el infinito Y más allá Y ahora Bueno Tiene time lock Ahí estamos High wall Perdón Y nada Ruras Para slot seeker Si Yo creo que En este caso Que habrán ido Todos arriba Pero no estaba Tampoco el monkey A mi esto De que el carry No venga A veces No me acaba de gustar Pero bueno El carry De Slot seeker Si ha venido Y al final Con las webs Cuando has visto El ride kit Ya sabías tú Que iba a ser eso Oye pues Pues A ver este Fede Voy off Yo me acuerdo De universe ¿Dónde estará Universe? Bueno ¿Se acordará de nosotros? Pues yo de universe Lo último que supe Es lo de que se había casado Y demás Y supongo que estará En trámites Para ser papi chulo Imagínate En un momento Vamos No Tiene Pensado tocar el Dota Ni con un palo ¿No? Nada No hubo ningún rumor En ningún momento Ni nada Que tuviese Pero no solo eso O sea Tampoco juega rankers ¿O qué? No 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 Completamente Lo dejó Lo dejó por completo Ese sí que se retiró Del todo De verdad No como otros Que por cierto ¿Qué? Un rumor Bueno Un rumor Que parece ser que Sí que fue cierto Pero no se llegó a materializar Fue el posible fichaje de Ana Por Invictus Gaming Es verdad Lo he leído por Twitter La cuenta hasta que sigo De Que desvela siempre Las cosas en China Exacto Uf Esto Sería fuerte Que Ana fichara Por un equipo Como Invictus Gaming Un equipo chino Dios Bueno Para quien no lo sepa Mayormente Parece ser que Ana Estuvo en negociaciones Con Invictus Gaming Y prácticamente Tenía cerrado el fichaje Pero al final Invictus Gaming Quería que Jugasen todos En China Todos los integrantes Para poder jugar De manera presencial El equipo al entero Hombre es que La EPC de allí Se hace presencial Uy flash Uy flash A veces hemos visto Por el tema Los Nocintusei Los malayos Que igual sí que jugaban Desde casa Pero la temporada pasada Fue toda presencial Y entiendo que esta Será aún más presencial Y querrán que estar allí Y claro Ana ha dicho que no Ana que Lo de irse de su casa No le gusta mucho ¿Verdad? Exacto Pero bueno Está bien El tema Saberlo Uy flash Uy flash El time delation Sobre el lich En la parte de arriba Primera sangre Para Eevee Otra vez Y invoker Quashwex F en el chat Lo he comentado Pero tú lo has dicho Tú lo has dicho Si ya lo has adivinado ¿Has visto el Rhythkin? ¿Has dicho? Pues ya está Oh Ah no se ha suicidado No se ha suicidado Ah vale vale Se suicidó Hizo la suicidación Y nos lió Y nos lió un poquito Bueno pues veremos A ver Que tal Coblack Ahí 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 La abuelita En la parte de abajo Ese stroke of fate Link en serio Los problemas Tiene varita Y además tiene un fairy fire También Cargadito Low skill Con el Jingu mastery Intercambiando aquí Sobre cip tupper Bastonazo Que te crió ¿De dónde vendrá esa frase? Que la uso un montón yo No sé qué Que te crió ¿Cuál? A veces es algo que Yo he escuchado aquí En mi pueblo Ese Ese Una frase Muy española Sí muy española Muy española Pero que a saber de dónde Vendrá esa Esa conjunción Que no tiene mucho sentido Tampoco Uy Curriercita en la parte de abajo No La he esquivado perfectamente La movió ahí el gatete Gatete sobrevive Es un poco La expresión Por bueno El tema de De utilizar un poquito La violencia ¿No? Para Reducar ¿No? Para educar a los niños Uy Cobla Casi ha sido reeducado Y espérate que se muere El time delay Es suficiente Y abajo también Se suicidaba esta vez Q11 Pero Solo con un puntito ¿Eh? Y tampoco tiene muchas habilidades Bueno No sé Solo tiene una habil Bueno El vampiric spirit también Igual tenía las dos Sí, sí, sí La tiene en cooldown El vampiric spirit Así que la había utilizado Eso le ha hecho más Muy bien tirado Está Está muy bien El face of void Jugándose así De agresivo en línea Ya lo vimos en la partida Y maxeando el time delay Y maxeando el time delay Para el jarraseíto bueno Y fresco Mágico Es que Realmente Es una habilidad muy fuerte Tanto se deline Es el desprevention Es decir Es un slow De un 10% Por cada habilidad Y dura 8, 9, 10 y 11 segundos Es infinito Es potente Es potente Como slow Es potente No, y el DPS Por cooldown Cuidado Claro, claro Luego también el DPS Que al ser tan Al durar tanto Bueno Pues sucede lo que hemos visto El Gretchen Que estaba prácticamente a salvo Y Pac Parece un poco El silencio El Silencio La madición arcana Esa del demonio Que dura infinito Ahí Y se resetea Es que va muy bien En Taki Taki, Taki tú Taki, Taki tú Bueno Fue fallo de copy Ese MP Después del tornado Es raro ¿No? En los primeros niveles Realmente Lo que hay que hacer Es tirar primero el MP Y luego el tornado Para asegurarte De que impacte el MP Porque tiene mucho delay Antes de la explosión Y es fácil Salirse del área de De efecto Están pingueando Porque le han visto Tenían aquí Un observer Perfectamente puesto De que nature Estaba Bajando al medio También Link Para proteger Un double damage Que se va a quedar Copy Muy bien La rotación De los dos Supos De Evi También es que Tienen mejores líneas Otra vez En el draft Es que el monkey Está bien solo Contra Contra el tie hunter Y realmente El faceless void Está contra los dos Y está tranquilo Entre el salto temporal El harass Que está proporcionando Todo el rato Y encima Yo creo que también Está muy bien pensado Porque Al final El daño mágico Es lo que no puede proteger El leech De hecho En cuanto gasta Un poquito De habilidades Pues ya lo tienes ahí Con el harraseo total Y el intercambio Contra un failure void Pues es que no te sale rentable Porque se salta Y ya está luego Espérate que no se haga La build De Guagamama ¿Te acuerdas? No se va a hacer la build Pero la de Vangar Con Radiance Cuando El primer rework O sea El último rework Que hicieron Cuando metieron Lo del time dilation Justamente La gente lo probó así En plan de Si te haces muy tanque Puedes hacer mucho daño En el medio Copi El tiburón Tiburón Impactaba sobre él Llegué justo a verlo Pero es que en la parte de abajo También tenemos aquí A pobre Zip Zapper Que un golpe más De esta abuelita Le va a costar la vida Pensé que el low skill Mantendría el diveo Para llevarse la kill Pero al final Se la llevó Link Con ese último right click En extremis Bueno Ha estado bien También en medio El tradeo Entre el invoque Y el kunka Fue muy la límita Al final El sinistence gaze En combinación con el Con el barquito Pues salió bien Y Copi Que viene arriba A gankear No sé yo Lo han visto de pleno Con el guard También Es que ese guard Está muy bien puesto ahí Mira como han salido Los dos Un poco más Y se van a casa Eso es lo que hay que hacer Cuando falta el medio rival De repente Venderlo todo Y adiós Muy bueno Si te he visto No me acuerdo Yo no quiero saber Nada del asunto Está bien Y eso ha provocado Que el invoque Haya perdido Medio minuto De gratis Un invoque Que le cuesta Recuperar Cosa final Pero de buenas El monkey Va muy bien También El monkey Va muy bien El fader Va muy bien Veremos también Oh la crono Justamente Hablando del rey De Roma Por la puerta Asoma Blue Sky Perfecto Bloody 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 Mary Y se pico Un ítem De daño Realmente Y de velocidad De ataque Es el time Delation Del demonio Tío Yo creo Los está Jarraseando Todo el rato Y mira aquí Como intercambia Porque sabe que tiene La varita de 10 Y tiene El salto temporal Abajo Abajo No No llego No llego Pues si que llego Q11 El golpecito Finiquetado Del SkyBadmage El palo mete Cuidado ahora Galletita Para salir de una zona Comprometida No hay level 6 aún Así que Zizaper No puede tirar Un rabats Y está completamente curado Están moviéndose Muchísimo mejor Sí Mucho mejor Estaba el Kunk Arriba Para sacar a kill Sobre el Faces Boy Pero también lo vio Con el War Que tienen ahí En las escaleritas Y se retiraba Con lo cual Ya sabía las intenciones Y se vacilaba En el old chat Con las expresiones Pues es que Lo dice la abuelita Nafai lo dice ¿Sabes? Por jugar salvan vidas Uy se giró El Creep Y no habría impactado Aunque no Pero mira que bien Lo hizo ahora Que tenía primero el MP Y luego el Tornado Ahora sí Sí, sí Por cierto Kunkka va a ir a por Mordijian Y el Gretzkin Puede que también ¿No? Sí Correcto Va a haber doble Mordijian No me gusta mucho Esa idea Entiendo que los dos héroes Se benefician mucho Del Mordijian actualmente Pero Para mí es bastante risky Tras el Monkey A moverse Los dos con orbe De corrosión Eh En la parte del medio Barquito chiquitín Sobre la Snapfire Y el barquito Es un tiburón Chon, 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 chon Que acaba con la vida De la pobre abuelita Y espérate arriba Arriba no Hay ultimate Aunque se la puede subir Creo que tiene punto Para hacerlo Está aquí intercambiando No hay crono O el Ravash Ahora sí Es decir Zapper Recibiendo Con cariño Congelación en cadena Y qué liada Meterse bajo torre De un Ravash Sí, sí, sí Se han equivocado ahí Los chicos de Eevee Los TPs vinieron muy rápido Sin problema ninguno No hubo Contramedida Por parte del equipo Radiant Que tiene dos puntos Por ponerse Coblack Puede ser No se ve el TP Tiene tres puntos Por ponerse Ahora se ha puesto El Mortal Strike Y aún le queda uno Para la ulti Yo creo Sí, sí, sí Sigue teniendo dos puntos Bueno, arriba Leech Easy combo Sin problema O estoy confundiéndome Porque tiene seis puntos puestos Y tiene ocho niveles Acaba de subir al nivel ocho Correcto Le faltan dos puntos Por destruir Dos puntos ¿Por qué tiene dos puntos? Sin ponerse Porque aún no sabe a lo que va a ir Si va a necesitar Mejorar la pasiva Para acelerar El farm en jungla O va a querer subir El vampiric Para tener más esqueletos Y pushear Siendo que es un poco De hecho Es que dos, dos, dos Es un poco Vale para todo Pero no sé Normalmente veo Lo de dejarse uno Por poner Pero dos Ah, atributos No nos ha puesto atributos Acaba de subir la pasiva El Mortal Strike Y le sigue quedando la ulti Ahora está baiteando Claro, el tema de la ulti Es que igual Si no tiene mana Pues lo mismo le da Aunque tiene ahí un manguido Y tiene también la varita Estoy súper fijado con él El barco que llega El herrón Que le va a dar la vida Con ese Mordigian También El Mystic Flair de Naturel Que no llega a golpear realmente a nadie Mystic Flair de Mordigian Muy buena sobre Koblak Ahora sí que tiene ultimate Y tiene el mana Va a renacer Y la crono creo que en disposición No, la gastaba antes La metralleta sobre Koblak Saltaba aquí con la visión Con esa Sinister Gate Está muy bajito En el taquil La final que va cayendo El carry Del equipo de slot Seekers Y muy bajito también La silenciada ahora Sobre el Kunka Van a intentar acabar con la vida De Flash Gallerita No Esto no Sin ayuda No pueden hacer esto Porque está el invoker Tan en juego Porque tiene un poquito Vida Y de hecho ahora vemos El daño suficiente Para acabar con el Lich Y le está poniendo la lectura Y además tiene hasta visión La X Que marca el lugar Está intentando poder meter Ahí un buen clavo Se va a salvar Se curaba bien Con Esa urnita Que bien El Sentry No sabía ni que tenía Un hombre parado De hecho tiene También un server Que creo que se los dio Lich antes de morir No estoy 100% seguro Es que es raro Que los tenga Pero puede que sí Claro Yo me esperaría un Dust Pero un Sentry no Un Sentry me da Que fue el support Que se los ruedó Sobre todo con el guard Pero bueno O a lo mejor Si que era de él Porque si se lo hubiese dado Con el support Estarían juntos Las dos piezas Y la tendría equipada El guard Sí Buena silenciada ahí Para que no pueda hacer Nada de combos Este Kunka Estuvo rápido El Skerath Mage No llega mucho más Que 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 Ojo Guagamama Que huelen Había dicho en el chat No sé si abrió Perdón Que el link Está en serio Problemas Completamente rodeada De la Snapfire Eh Ahí han comentado Lo de un Memehammer Y yo casi que Que me hacía ilusión verlo Pero no Al final ha sido Vanguard Voy Vanguard Hay el Monkey Hay el Monkey El Bastonado Ha sido bueno Aunque el combo Ya estaba hecho Muy mala posición Hay Rabas disponible No hace ni siquiera falta El señor Flash Que se queda Nada Soulbine No al final muere con el Con la urna La X doble Con ese Rabas De Zinzapper Todo sobre Naturel Acaba cayendo Copia y un Sentry Ahí en su misma cara La pone el Sentry Bajo la torre El Stunkel Va a caer La silenciada también El torrente Lo levantan Se pensaba seguro Bajo su torre Destrucción Intentará romper Ese Sentry Pesitos de Mortimer A un local Un poco raro Pero mira Al final los baseritos Sobre Zinzapper ¿Por qué no los pone Un poquito más delante? No está eligiendo Bien el sitio Tiene la galletita La pone Sobre The Bloody Mary Y a ver si consiguen Acabar con un Zizak Está más duro De lo que parenta Ay, ay, ay El lío que se acaba de meter La X que marca el lugar Sigue en las Teamfight Entaki cayendo Sobre las Nufffights Acerca Goblak Muerte tras muerte Y vi que Se ha regalado Un poquito Kratos Sí, sí, sí Es que fue un Team Wipe En dos tiempos A cambio de un Leech Es lo que nos dice el Recap Salieron demasiado Después de la kill Del Monkey King Vende la torre Más que nada Porque no vas a poder Hacer Teamfight En condiciones Porque el Monkey King Tampoco se ha subido La ulti todavía Está full maximizando Para farmear Y claro Entonces el Monkey King Aquí no puede luchar En defensa de objetivo Uy, Smoke Que no le han visto De milagrito Y no hay un ward Uff Está yendo por El Aganim Directamente Rush de Aganim De Naturel Qué locura Bueno, el DMP A ver si consiguen Dejar los equitos De Manao Aunque tiene Se lo llega Toma, no le da bastante No le llega con un mango No le llegó con el mango Por un punto Dios, mira 179 Señores 179 Bastante mala suerte Qué duro eso Ha sido duro La clona ha sido buenísima De Blue Sky En plan de Déjale tú a este Que yo le pego al otro La silenciada Es duro Es demasiado duro Lo estamos viendo Que ya con esa capucha Esa fiante No hay manera de matarlo Pero Leul ¿Para qué? Yo no lo he Yo es que lo estoy Aún si fuese un Facesboy Super 5 Para el Torrente El X y demás Ya, pero Eso lo hay que terminar Muy bien Te quitas, por ejemplo El silencio del Greenstruck Sí Pero A esos red Es que no sé Para mí Un Facesboy Posición 3 Que va Eul Para defenderse Prefiero que vaya por la BKB Así de claro También Ahí es Bo Con el Double Damage La X otra vez Que lo caza Y está yendo a por Mano de Midas El Monkey Que necesitas una BKB Que no te has dado cuenta Aún Doble mano de Midas El Invoker También está yendo por allá Creo que la están liando Pardísima A los chicos de Eevee A ver Hay que reconocer Que el Leid Con Aganin Crono Y demás Es muy bueno Para Eevee Pero van a llegar Sin BKB Es que los están Aniquilando Están de parranda Y el Tornado Para los Crips En vez de Para ayudar A sus compañeros Bueno Aquí Copy También Las prioridades ¿No? Necesito dinero Es que también va por vida Si era por el Cetro De Aganin No hay daño Para la Crono Porque no es Inboker de Xort Lo de siempre Una cosa es el papel Y otra la práctica Bueno A ver Koblak aquí Está equivocado Llegaré Pues sí Se metía en un Campo Complicado El bastón Que no llega A impactar Donde tocaba Y van a sacrificar A Link Olo Como un criticazo De 600 Gracias Tiene al La de Solito Casi casi Está terminándola Pero bueno Buen criticazo Para que luego digan Bueno Pues No sé Yo no le veo Mucho futuro Aquí a la partida De Eevee Más que nada No tanto por los ítems En sí Sino por los timings Porque vale Primero vas a sacar El estado Doble mida Si este ul Pero Y luego cuando Te llega el timing De otros ítems ¿Qué? Es que están ahora mismo Con Con todo Con todo De Solito De Koblak Que llega ya La daga de Tai Hunter Disponible con Ravax Tenemos a la barda Ya en Kunka Y no han llegado Ni una BKB Que es lo que necesitan Después de haber salido Muy bien de líneas Claro Objetos súper Caros y tardíos A Ganin Para Skyward Mage Dos manos de Midas El eul Que no le veo sentido Ninguno Y al final Y al final Yo bromeaba con la build De Guagamama Pero Para que también Ese vangar No sé Hubiese preferido La pipa También te lo digo Para la de Venga chavales Os hago un poco De utility ¿No? Sí A ver Una Crimson Contra los esqueletillos Y tal Si vas así Como súper tanki Tampoco lo veo mal Claro Pero vanguard solo No te sirve de mucho Por cierto Buenísimo también El Leech Que se hizo un velo de la discordia Con Amigo No bien que está El equipo Para potenciar todavía más El daño mágico De Leech Greenstroke Kunkka Buenísimo Y también tenemos a la barda Jack Taki Con este Kunkka Ojito cuidado Si es lo que te he dicho Que le había llegado Antes que la daga Incluso de Tai Hunter Y aquí la crono Sobre uno de los más complicados De matar Pero bueno Con el Mystic Flake Con el ornitos De Mortimer Y aún así está aguantando Defining Blast Ay que se escapa Ay que se escapa Los saltan Menos mal que le han saltado Los time locks Si no se escapaba Después de haber gastado Prácticamente todo Y de verdad Los besos de Mortimer De Snapfire Es como si Link No estuviera apuntando bien ¿No? Si un poco Siempre atrás En vez de adelante No 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 Lo están viendo 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 Y ahora No pueden pasar Bueno Lo pueden saltar Ah pero justamente Mal idea Mal idea Yo se podía haber quedado Donde estaba Dos segundos Dos segundos Dos segundos Se aguanta Consigue otro saltito Más A ver la vanga La verdad es que Le da bastante aguante Contra el daño físico Voy a reconocérselo Pero bueno Pero ahí No sé Fue un poco F la verdad Creía que Si que lo iban a rodear A tiempo Pero los Cores Right clickers No abrieron Espacio Con las achitas El propio Void Tampoco se abrió camino Con el achita Espero por el salto Y casi no le sale La jugada Creo que se pusieron Ahí todos nerviosos Sobre cómo Hacer en esa situación Dice Fox Que es que no llegaba Que estaban muy lejos Las Nafire Pero bueno También Peor Peor tampoco Pero también mal Entonces fallo Por haberte puesto A castear la ulti Sin contar con la distancia Suficiente Para redireccionarla Según la necesidad ¿No? Sí Es que fue todo muy raro Fue en brand de vice He intentado matar Al que más duro de todos Y encima es como que No estáis bien posicionados Porque tampoco Habéis podido hacer Todo el daño Que debéis Y no sobrevivió De milagro Porque Los timelocks El game no quiso Con la pasión del Void Pero vamos Que de risa El asunto Bueno A ver Cosas positivas Allá el monkey Es justo Del monkey Te iba a hablar Vale Se ha terminado la midas Pero ya está haciéndose Una BKB Ok Item correcto A ver Llegó el ult Para el Faces Void A ver Que es lo siguiente Que se pone Como lo vemos A ver Que uso le da ese ult Igual Nos sorprende Y Copy También está yendo Por el agarin Con Steam Bunker Para tener el cataclismo Ok Bueno Sí, sí A ver El late El late Y el tema Es el siguiente Si Slot Seekers No presiona Ahora Yo creo que la partida Sigue siendo para Ibis Porque en el late Que encima lo van a acelerar Con las manos de Midas Es destructor absoluto Porque luego de la gana Y vienen los refreshers Y ya te da igual Un poco el Red King Con sus dos vidas Bueno Un Red King Que con la desoladora Y daga A ver lo que aguanta Esta torre Los esqueletillos Y todo No, no la van a defender Hay unos 4G Spies Igual 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 intercambian Este es el problema De las Midas Que vale Ahora necesitas Los ítems Para hacer la fight Y defender Pero es que no puedes Porque has atrasado Los ítems No, no A mi me parece un riesgo Me parece un riesgo Sin duda alguna Y lo que tienen que hacer Ahora mismo Los chicos de SS Pues es esto justamente Aprovecharse Tratar de presionar a muerte Porque saben que no hay Ay, ay, ay La daga ha sido agresiva Por parte de Koblak Tiene una que está La galletita Sabe que tiene dos vidas Está un poco sobrado Igual esta primera El torrente es bueno El daño que le está haciendo Al faceless Bueno, pierde primero La ulti Y el rabat Buenísimo de Team Zapper Tiene que comprarse para volver Porque tiene Esa disposición De la Kronos Esfera BKB de Low Skill Y la Muy mal El Wugos Command Que permite que todos Se alejen Sin mayor problema Aunque están defendiendo No, no, no Tenía que haberse esperado Que llegara The Bloody Sky A desguardear Cuidado no lo maten A ver ese Ull, ¿no? No sé Si lo he visto Salta sobre el invoker El Solvine Intenta ahí tirar la Krono Desaparece el invoker Y se Blinquea ahora A la Galletitas A la abuelita A la X Sobre El señor Link Los están destrozando De verdad No vas a tirar la Krono En ningún momento Un poco hay nada Y no tira el invoker No entiendo por qué Van a regalar esa línea Regalan la línea ¿Qué quieres? ¿Ahorrar para no tener El base que defender? No sé A ver, está costando Porque es muy temprano La partida Pero Tanto tiempo Pues nada Una línea de gratis Y sin perder En la Aegis Al fin y al cabo No, no Ha perdido la habilidad Sí El problema es que El timing justo Le va a cuadrar Que cuando tengan El reencarnation Ya se acaba El life Bueno Sí Prácticamente 20 segunditos De diferencia Así que no creo yo Que presionen Más Estructuras De The Highground Si acaso Puede que roten Para llevarse la Tiro 1 De top Y ya estaría Aquí lo van a ver Al Monkey Y un stepter También para el Tide Hunter A ver Este contra el Skyward Master Tiene más sentido Les han pillado Les han pillado Pero sabe que está arriba Uuuuh Uuuuh Y la acaba dando Tiene BKB en todo caso No hay nada que lo atreviese Así que No debería tener problemas Para escapar En caso de que El Eul del Tide Hunter Entiendo que es un poco Para cortar al Face Spice Para evitar el combo Del Invoker Del Sky Rage De quitarse el silencio Del Sky Growth Que ya tiene Lagring Por cierto A ver Se están armando Para el Super Mega Wombo Combo Pero como no salga La primera Me da que no vaya A poder salir Nunca más Yendo por el Shard Sí, lo estaba viendo Lo mismo que yo ¿No? El Shard es muy bueno Sí, para la licencia No voy a salir Ni tan mal El Eul aún sigo Sin saber para qué Pero el Shard sí Es muy bueno Otra vez el TP Que no se ve El TP con una X Para volverse Y nada Intentando aguantar Porque repetimos El late Yo creo que está claro El late Sí Pero La cuestión es ¿Cuándo vas a llegar A late? ¿No? Porque me da que Slotseeker está más cerca Del late Suyo Que Y vi de late Que quieren ellos A ver Para mí el late Es el aganim Del Invoker Y que el combo Salga bien Eso es donde Debería empezar a brillar Pero claro La crono también Tiene que ser guapa Y el late También era el aganim De este Skyward O sea Tiene muchísimo daño mágico Que aún no hay Ninguna BKB Bueno sí Nunca Nunca la tiene Pero bueno Justamente el Invoker Eso se lo pasa por el forro Y si eso sale bien Pues van a ir ganando Teamfights Según tengan los cooldowns Es complicado Que puedan hacer nada Pero claro Tiene que ser antes De que lleguen Los Aundis también Al final los combos Combo tienen también Sus counters Y aparte de que El Gretkin Ya con el Mordigen Activado Y el Kunkka Se tanquearían El Cataclismo En el combo Y quita Refresher También Quita Gannin Refresher Bueno ahí está La Gannin Y Y vienen Con Smoke Ah no Es una runa Invisibilidad Es que va Y el Monkey Pues quiere Desolator Un minutito Para el Roser Supongo que será ahí ¿No? La gran pelea El Big One Pues ha llegado también El Desolator Esta partida Y B Y B Tiene claro Que quiere Quiere tranquilidad Pero es que Claro Lo mismo que le pasa A I B Un Refresher En el Die Hunter También es complicado De sobrevivir Por parte De Los chicos De vivir Entonces Uff Es que todo es del combo Todo es el combo Todo es una buena Crono de Bloody Bloody Sky Depende todo De él Sin presiones Ese chico Está muy bien Ahí posicionado Está muy bien Sacro es perfecta Sacro no por dios Ahí la tenemos Triple Cataclismo Con el doble También de la Gany Míralo papá Como brilló Los fuegos artificiales Cayó todo sobre ellos Cobla que es el último Que queda Le van a quemar La primera de las vidas Está el Wukos comán Alaito que no le permite A Q11 Entrar prácticamente Van a poder matarlo Un Vibe aquí todo Delta y Hunter Esto va a ser Un Team Wipe Y esto es Lo que estaban Esperando Exactamente Si Pero no te dio miedo Que Bloody Sky No tiraba la Crono Si 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 Viéndolo desde arriba Dos segundos Uff Tenía la La Crono de 4 Fijo Y la de 5 Si la apuntaba bien Tal vez Pero al final Se quedó una de 3 Lo bueno es que Cogió al importante Que era el Kunka El Kunka Es el más importante Ahora mismo Y ya con eso Bueno pues quedó El Gretkin solo Del otro lado Y es la de Easy peasy Quitarte las dos vidas Con la gana Por encima El mono pegó muchísimo Con la desoradora Uff Me puse nervioso Te digo Te digo No va a tirarla No va a tirarla Es que vamos Era Mejor imposible La situación Muy mal posicionados Slotseekers Por desgracia También están tratando De ellos hacer algo Pero justo En un Low ground En el Peter Rosen Que comentamos Pero no Pero es que no es Porque está en el Peter Rosen Por el otro lado Pero no Estáis enfrente del triángulo rival Donde pueden estar ellos Sin visión ni nada No sé A ver Es verdad que tienen aquí un ward Pero claro Sí pero está En bomba de un mug Ah eso está el mug Y el Rosen Que salen 20 segunditos El tema Es que la crono 48 segundos Y cataclismo No lo sabemos Son 100 segundos Así que debería estar disponible Cuando está la crono Está el cataclismo Sí Se ha tirado Al mismo tiempo Entra Ese doble Skyrath Mage El bastonazo Wukos Coman Por parte de Lodowski La beca En el momento perfecto Para que no le entre el Ravats Se da la vuelta Para acabar con Kobla Vemos la galletita Que le cae Sobre este Rhythking Que va a acabar Muriendo solo Aunque entiendo Que ahora va a tratar de escaparse De alguna manera No sé exactamente como Porque está en una decisión bastante mala Pero que no se los visitan Por parte de Link Vemos también el cataclismo Impactando Que no ha sido prácticamente nada de daño Sobre el Taki Va a morir el Monkey Yo no entiendo también Por qué se fue a por El héroe que tiene doble vida Bueno, bueno, bueno Y espérate De Zip Zapper Link Yo creo que Con la galletita Ganando unos segunditos Pero el Fostap El Fostap ahora no Daño de Kobla Que es tremencial Y ahora la X El Eul Mira para esto lo quiere Para esto lo quiere Para intentar salvarse Pero mira el daño Para el Borbotón Reducción de Armanuda Y lo bonito que fue el combo Pues espérate Espérate Porque tiene la coroza de asalto Y esto puede ser La segunda línea de Barracas Tienen que buybackear Para defender Justo le acaba de entrar El buybackear Tiene la crono Pero no hay cataclismo Que no sé por qué Demonios no tiró Hay copy Supongo que un poco de panic Y para meter miedo Porque es que iban a matar Al Monkeys Que no fue buena idea Ir solo Ya dice Contra un Rhyth Ya además Es que fue un poco Symphony of Fails Porque también Zapper Metió un Ravage Contra una BKB Que ya estaba activada Del Monkey King Y bueno Eso fue un poco Ya de liado Pero es claro Es que luego Ibi también la lió Muchísimo Entrando al paño Sin la crono Todavía disponible Intentando pelear Era algo que no sabía Si estaba o no Porque el Rosen Todavía no había salido Ni lo habían comprobado De que se lo estuvieran haciendo Y bueno El Skygrove Estaba fuera De circulación Sin la ulti Así que si Y ese BKB Tampoco iba a poder Colaborar mucho Así que Bastante F Los dos equipos Aunque al final Muy beneficiados Dot Seeker Que gracias a todo Esta jugada Por lo menos Se llevó al carry Y el segundo Y el segundo Resión de la partida Que el Shard Es el Del Grey King Si Porque se acaba de terminar La corza de asalto Así que bueno Ahora si que mete miedo Ese Grey King Ya lo hemos visto Como golpea Y además Con toda la reducción De armadura Más el borbotón Es que es muchísimo daño Muchísimo daño Complicado El tema De los Wombos Combos Y luego también Creo que Hay parte de culpa En la decisión De Low Skill Low Skill Ahí si que igual Hizo honor a su nombre O Bad Decision Podría cambiarse el nombre Porque yo creo que Forzó que su equipo entero Hiciera Una muy mala teamfight Y todo por meterse A intentar salvar Al Skyward Mage Que de nuevo El clásico error De no vender al support Y acabar peleando Donde no Donde no deberías Cuando no deberías Contra quien no deberías Bueno pues Por cierto Tiene también Fragmento Kunka Que yo creo que es para Poder sacar al Monkey Por ejemplo Si no tiene BKB De Wombos Command Y está guapísimo Exacto Te lo digo Y es muy bueno La habilidad es buenísima Ya no solamente Por el reposicionamiento Es que tiene daño Tiene un cooldown Bajísimo Cuesta muy poco De maná Está chulo Está haciendo también Tidehunter De hecho ya la tiene El Iron Disc Quiere hacerse Daga en Leech En vez de Iron Disc Para estar lejos Simplemente Y Greenstroke Quiere una Vice Los Greenstroke Usan Leech A por Vice Para combinar con la ulti Doble Hex Bien Y yo lo que sigo Atargeteando Es al Face's Voice Porque lleva con la daga Media hora en cola Tiene más que oro suficiente Lo que pasa Es que estará guardando Para el Vaivac Entiendo Pero vamos Yo creo que una daga No es el item Sino para que te haya hecho un shot Cierto Es que Es que Es que la movilidad No sé La movilidad está muy guay Pero no hay que excederse Y quedarte sin otros items Es que Yo lo de Leul En vez de la BKB BKB También para Este Raid King Y a ver La Crono Si pueden hacer algo Con su homo como Porque en teoría Disponible está Pero claro Ahí la E Sobre Kunka No me queda Un minuto Salta ahí Para Baitear lo que pueda Cuidado con Colba Que pierde la primera vida Ojo Pues aquí puede venir la Crono Pues aquí viene la Crono Igual sobre él Solo es demasiado poco Rabas para levantar Cataclismo Sobine sobre ellos Se queda nada Colba que le da tiempo Tirar la BKB Y alejarse con generación doble Al final ha hecho solo un golpe Nada más Y mira como pega también Eta kill Los está destrozando a todos Se cae el monkey Y ahora va a morir el invoker Sin bailar ninguno Esto tiene toda la pinta De ser uno a uno Aunque para adelante Para atrás al final De bloody sky Ha conseguido matar Al Rhythkin Y aún se nos muere también La primera de las vidas De Kunka Vamos Que va a aguantar Muchísimo Muchísimo La mirada siniestra Seducutora de este Litz Sobre un fail Esboid offlaner Que se va a comprar Para meter un poco de miedo En el cuerpo Simplemente Sí Porque sin los dos cores No hay daño Bueno 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 Salvo que tengas aquí Este Mystic Flare La buena Salvadina del Forstap La de X1 En un fail Que es bastante tanki Que ya ha defendido Espérate Que se lanza directamente Esa mirada siniestra La silenciada Del bueno De Naturel Con este Que es que va a un mage Cuidado Con el Kunka Que está aguantando Por un buen uso De ese Mordigian Explotaba Y se compra instantáneamente Matar a Bloody Skye Es complicado Los tiburones Que van empaquetando En un stepter Para intentar Parar a este Es quebradmage Zipzapper Se marcha Bloody Skye Que no sabe Quien coger La silenciada Ha sido buena Por parte 11 Pero tiene el ebull Para pararlo En ese punto Borrbotón Para ralentizarlo Aún más Salta para seguirlo Forstap Que se va hacia arriba Muy bueno Aunque el Mystic Flare También es tremendo Se escapó Bueno Al final También te digo una cosa Han defendido Los chicos de Eeve Con todo Pese a que Se va y va Creo que El Void El Skyward No sé si La Snufffire También No La Snufffire No Pero al fin y al cabo Han conseguido defender Porque no han tirado Ni melee Ni distancia Los chicos de Snuffseeker Así que Bien Porque han estirado Han conseguido estirar La partida Y eso les beneficia Sí, sí A ver El late De Eevee Uy, 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 uy Uy, 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 ahora sí Ojo Ahora sí que sí Ese refreser Oye, mira En serio Copi ¿Quieres vender ya La dichosa vez El que no te ha valido Para nada En toda la partida Y esa midas Y ya tienes el ítem Y comprarte una BKB Para que el Ravats No te impida Castear las cosas ¿A quién le dices? ¿A quién le dices? Al Invoker Ah Bueno Claro Es que no tiene ningún ítem De supervivencia Ni nadie le puede echar una mano En ese aspecto Entonces, claro Porque estaba pensando La de Joder Qué putada que haya muerto En la teamfight anterior Porque con lo que duró El Invoker Podría haber hecho muchísimo daño En la teamfight Pero claro Es que si no tienes Ningún ítem defensivo Es normal Que en cuanto entren Te destrocen Que se quedó Vale Con la galleta Se puede escapar Pero podría haberle roto también El árbol Al monkey Lo están Viendo me da la impresión Udyskai Que te ven Corazao ¿Qué haces ahí? El Ravats Para pararlo No tiene Viback Recordemos Besitos de muerte Para zonear Esto es un desastre Esto es un desastre Para Ibi Qué demonios hacía ahí Pues liarla Pardísima Buen Eul Y buena daga Capaz Qué pena no tener una BKB Cuando toca Ya también quiere refresher Claro Este sí Pero Mira Por un lado Soy un poco contradictorio Con el tema de las BKBs Porque Es cierto que yo soy el primero En decir que en el TI Hubo partidas que Uff Me fastidió bastante De ver Por el hecho de que Los dos equipos jugaban Muy pussies Hasta farmear las BKBs Pero por otro lado Ves esto y dices tú Es que es para darte Toda la cabeza Pues Un poquito Un poquito Nada Siguiente Línea de Barracas Que va a caer Con bastante facilidad Se mete en el medio De todos Low skin La BKB activada Intercambiando golpes Con el Ekunka El Monkey Recibiendo quizás un poco más El bastonazo Que llega a dar A Shebrat Quien le quema En la primera de las vidas Los tiburones Impaquetando Y ahora la mirada siniestra Sobre Es que recordemos No Esa galletita la ha metido Justo en la boca del enemigo Aunque era un baiteo Porque viene el caraclismo Primero de ellos Sigue teniendo el segundo Pero es que no hay No hay esa crono Porque se nos burió El face Les voy en lo alto Una colina La de Artisi Aunque Artisi Tiene todas las colinas del mundo Y ahora sin nada Defensivo El Fostar Que bien Que bien Claro El invoker Es que no ha podido hacer nada Porque no hay cronosfera No hay setup Para tirar las cosas De hecho Ni llegó a gastar el refresher En ningún momento No tienen ahora disponible Y bueno Al final han perdido La línea de barracas Pero ni tan mal Para la situación En la que están De no tener al Void Disponible durante dos minutos No haber perdido La partida aquí En esta team hate Yo creo que es un éxito Para Eevee Porque ahora no tienen Ravage Tienen ellos Todo Pues aquí vemos La crono Donde está ese cataclismo Refresher igual Un poquito temprano Vemos ahí la bodiga También cayendo sobre Nenteji Low skill golpeando La BKB Que le da tiempo a activarse Y ahora enviando En la parte de atrás Porque Oh, tenía Ese Aiondis Que la BKB Bastonazo sobre Kuka Y tendrán a matar El Forte ha sido buenísimo Ahora algunos coman Con un anillo de más Y aún así Se van a escapar Todos tranquilamente Bueno, se queda El señor Koblak Delante Solo ante el peligro Primera de las vidas Con los mil esqueletitos Bueno, el escudo Y la BKB Y ahora se da la vuelta Todo sobre el Monkey Que no va a poder hacer nada No hay buyback para él Y quiere más sangre Daguea de nuevo Va a buscar a Unimorked Que no tiene objeto defensivo Ninguno Y ahora Bueno, tiene buyback Pero creo que se queda Sin prácticamente nada Intenta quitarse El silencio Un Eurostepter La Daga podía lanzarla Al final Consigue escaparse Pero justo cae delante De Zizaber Que tenía el S-Tune De ese Iswell Pierde la gema Yo creo que esto Puede ser la partida Salvo que ahora Natural Vaya a acabar Con el señor Zizaber Llega al palo Mete Consiguen acabar Con el Leviathan También lo hacía Entaki sobre la abuelita Se compra para volver No paran, eh De intercambiarse golpes No Bueno, ahora va a ser Más difícil hacer el high ground Contra el invoker Porque con el tornado Y MP Muro de hielo Meteorito Y demás Pueden mantener a raya Pero es cierto que Durante un minuto No sé yo, eh No hay buybacks disponibles Para esos dos cores El que se ha hecho Vice El que se ha hecho Vice Es el Kunka Aquí el miedo también Porque hay Ravats Ahora BKB activada El Vice Que decíamos Que no tiene buyback El Fostar de nuevo Del señor Riku Que viene el El Agüita Cómo se los lleva Con la oleita El tornado No hay mucho más Los tiburones impactando Va a morir la abuelita No hay buyback ninguno Y esto Es el 1-1 en el marcador Bien farmeado este empate Por parte de slotcheeker Pero te voy a ser sincero Para mí fue más fallo de Eevee Que otra cosa Este encuentro En general No te diré yo que no No sé si en condiciones normales Lo habrían ganado fácil Pero desde luego La derrota viene más Por malhacer de Eevee Que por aciertos De slotcheeker Que también cometieron Muchos errores Y quitando a Antaki Que fue el que mejor Lo hizo con el Kunka Pues Tampoco es que Fuera muy destacable A la actuación Del resto de los integrantes Es cierto que Flash Con el Leech Sí que tuvo Un par de sinister gays Muy buenos En las teamfights Pero por ejemplo No vi tanto El impacto del Greenstraw El Tidehunter Tuvo errores Bastante gordos Las itemizaciones De esta partida Ya ni las quiero tocar Porque vamos No tendríamos Ni por donde empezar Pero bueno Lo bueno es que Tenemos un desempate Entre dos equipos Que se están jugando El todo por el todo Para acceder a la DPC Y esto es precioso De ver Venga Pues efectivamente Nosotros queremos Una pequeña pausa Y volvemos Ya un minuto Con la parretida Definitiva Solo puede quedar uno Entre Eevee y Snowseekers Por esta última Bueno oportunidad Para la plaza De la segunda edición De la Liga Regional De Europa Nosotros nos vemos En un momentito Y volvemos Ya mismito